Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos supervisó los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora de la ciudad de Macuspana, en la que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento invierte más de 49.4 millones de pesos. En lo que representa una importante aportación para incentivar la producción lechera de la región e impulsar la reactivación económica municipal en Macuspana, este miércoles el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, junto al alcalde Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, llevaron a cabo la inauguración de las instalaciones del Centro de Acopio de Leche Fresca. En distintos operativos realizados en los municipios de Cárdenas, Centro, Emiliano Zapata, Jonute y Tacotalpa, la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a seis personas relacionadas con los delitos de robo con violencia, pederastia e incumplimiento de obligaciones procesales y familiares. En la rapiña de un tráiler cargado de productos de abarrotes, terminó la persecución de un automovilista que huía del retén federal Medellín-Chiapas por no contar con documentos del vehículo. El presunto escapó rumbo a la carretera escárcega Macuspana, donde chocó contra una patrulla y tráiler a la altura de la ranchería Caparroso-Emacuspana. Sistema Informativo Tabasco presentó El resumen del día